Canal 6 TV Un día como hoy, pero de 1985, fallece Jesús Silva Erzot, economista y político mexicano. Comenzó sus colaboraciones como periodista en El Demócrata y Redención. Fue prisionero durante la Revolución Mexicana. Año más tarde fungió como catedrático en la Escuela Normal Primaria para Profesores, Escuela Nacional de Agricultura y en la Escuela Nacional de Economía. En 1928 fundó la revista Economía y el Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional. Asimismo, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Además de hacer una colaboración con la industria petrolera, fundó las bases para la expociación de la misma. Fue sepultado en la Rotanda de las Personas Ilustres.